La Casa de Papel es una de las mejores series que tiene Netflix y mucha gente la ama, la adora, la ingiere vía intravenosa. Así que no es de extrañarse que estén esperando con mucha emoción la cuarta temporada. Pero seamos honestos, ¿realmente es tan buena? ¿Vale la pena verla? En este video vamos a dejar en claro eso de una vez. En este canal, porque hay muchos videos al mundo de eso. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. Bienvenidos a su butaca VIP. Hoy vamos a hablar de La Casa de Papel, de Netflix. Advierto que este video contendrá spoilers, así que avisados. La Casa de Papel tuvo una excelente aceptación el día que por primera vez se había subido a Netflix. Todo mundo hablaba de ella y las personas descubrieron que los españoles no solamente hacen gameplays exageradísimos y para niños de 7 años. También saben hacer series súper chidas y para un público más madurito. La primera temporada de La Casa de Papel fue una locura. Personajes interesantes, una muy buena trama, unos giros que hasta te mareabas y un plan que definiría la vida de muchas personas. Siendo honestos, la primera temporada de La Casa de Papel lo tenía todo. En esta temporada conocimos a la mente maestra detrás de todo, el profesor, quien ayudado de un grupo de personajes muy bien desarrollados, se mete a La Casa de Moneda y Timbre de España. Pero no para robarlo, sino para imprimir su propio dinero, sus propios millones. Con un plan donde tenía previsto todo, todo, menos enamorarse de quien sería la que llevara a las negociaciones. Y debo decir que para mí es de las únicas cosas malas que tiene esta serie. Es que vienen manejando muchos romances. Romances que son inverosímiles y... Bueno, o sea, están para darnos unas escenillas de sexo. Porque, oh sí, porque a Netflix le pone coito a casi todo lo que hace. En esta temporada, obviamente también conocemos a los otros personajes, quienes sus nombres serán ocultos y los conoceremos como Tokio, Moscú, Berlín, Nairobi, Río, Denver y Oslo. Todos ellos son quienes ayudan al profesor a dar el tremendo golpe. ¿Pero qué hace tan grande a esta primera temporada? La verdad es que me sorprendió mucho el nivel de detallismo que tiene. Así como el profesor ideó su plan, se siente que esta primera temporada también está muy bien pensada. Tiene sus cosas, claro, como ese detalle de los romances de cinco días. Pero cuando se concentran en lo que importa, es muy buena. Además, es de esas series que te hacen cariñarte de los personajes para luego írtelos quitando, bueno, uno que otro. ¡Qué mal por los actores! Pero igual luego regresan en forma de flashbacks. Los personajes están tan bien construidos que logran hacer verosímiles sus motivaciones, quitando a Tokio. La verdad, no sé por qué el profesor contrató a Tokio. Además, Tokio es el personaje de Femme Fatal, que tiene a su disposición todos los clichés del típico personaje de Femme Fatal. Y al final, la verdad es que Tokio es el personaje que más gordo me cae. Su regreso en moto a la casa de papel, lo vi medio tonto porque, güey, ya estás afuera. Y el que regrese únicamente consiguió que mataran a Moscú. Y, ok, va, va, cámara, ok. Igual al final ayudó en la balacera, pero no es como que Helsinki, Río, Denver, Berlín y Moscú no hubieran podido con eso. Te odio, Tokio. Pero te amo, Úrsula Corbero. Es que de verdad el personaje de Tokio solo existe para que se apliquen todos los clichés e incluso la escena de su regreso a la casa de papel existe para tener algo que se vea cool, aunque manden al carajo el poco realismo que tenía. Pero, en fin. No es una serie que sea fácil de escribir. Y un recurso que tiene mucho son los flashbacks, que sirven para que veamos que definitivamente todo era parte de un plan. Cuando te preguntas, ¿pero cuándo carajos hicieron eso? Ves el flashback y luego dices, oh, pero qué listo es usted, profesor. Y sí, el profesor es un personaje sumamente inteligente, pero lo interesante es que no solamente lo demuestra manipulando todo tras el teléfono. Todo eso me gusta mucho más que el discurso de soy un tipo con suerte. Esa frase existe para que cuando la serie no sepa explicar algo, nos metan la cuchara de, wey, pues es que es un tipo con suerte. La verdad es que esta temporada es buenísima, ingeniosa, divertida, carismática y muy fácil de ver capítulo tras capítulo. La segunda temporada es una continuación directa de la primera, ya que al final de la primera no daban cierre a lo que estaba pasando. Comparten mucho de la primera temporada y se siente que fue escrita como de filo con la primera. No hay brincos, cabos sueltos, la verdad es que la segunda temporada es igual de buena que la primera. Mucha gente dice que no, pero honestamente yo vi ambas temporadas una enseguida de la otra y sentí como si fuera una misma temporada. Tiene un arranque lento y al principio se siente que estiraron el chicle lo más que pudieron y sí, así fue. Pero la verdad es que te compensan con el final y las situaciones que tiene. Y no iba a ser fácil después de todo el hype que había levantado el dar con un cierre gloriosísimo. Pero así fue. Y sí, el arranque lento hizo que al final fuera un poquito rápido. Pudieron haber aprovechado el tiempo para mostrarnos más finales que solo el del profesor y Raquel. Pero definitivamente no fue un mal final. Ahora, esa escena de Berlín fue increíble. ¡Qué personaje! Lo amas y lo odias. No como a Tokio, que solo la odias. De verdad que el personaje de Berlín es de esos villanos que te caen bien y nunca olvidaré su excelente línea. Hoy creo que me apetece morir con un poco de dignidad. ¡Uy, güey! ¡Chulada! La verdad es que la segunda temporada es lenta, pero buena. Ahora, los romances. Miren, el único romance que me gustó fue el de Denver con Mónica. Porque se siente que está bien trabajado eso. Denver nunca anduvo de caliente como los demás. Y Mónica se enamora de él. Sí, en cinco días, pues. Pero Denver da una buena explicación de eso. Ya te pegué un tiro, ya te curé, te protegí y hasta te follé. Con eso caen, güey. Pero en verdad es el único romance que me gustó en esta serie. De que el profesor se enamore de Raquel hace que su personaje peque en contra de su naturaleza escrita por los guionistas. Porque, como un hombre tan inteligente que lleva tiempo planeando meticulosamente todos los sabidos y por haber del plan, se viene a enamorar de la inspectora en cinco malditos días. Bueno, miren, al final es una serie y algo de eso tiene que haber. Pero en general, tanto la primera como la segunda temporada de La Casa de Papel son dignas de estar entre las favoritas de mucha gente. Pero, cuando pensábamos que había tenido el cierre definitivo, Netflix dice, imprímanme más dinero. Y ¡zas! Que se lanzan con una tercera temporada. La tercera temporada ya no es tan buena. Sí, hay un intento de poner en jaque la mente del profesor. Pero ahora sí muchas cosas parecen un deux máquina y ya no se siente el ingenio tan agudo del profesor. Ahora de verdad se siente que es un tipo con suerte. No lo malentiendan, no es mala. Pero no se acerca a lo que la primera fue. Repiten el plan de robar, de secuestrar, hasta los de inteligencia se sienten. Se siente que los güeyes de inteligencia utilizaron la misma carpa de las primeras dos temporadas. Pero bueno, todo comienza cuando secuestran a Río. Pero adivinen por qué. ¿Adivinen por qué? Porque la fe fatal de Tokio, la bendita Tokio, decide que ya no está tan feliz y se va. Y cuando tienen una llamada a los tortolitos, es cuando los descubren y secuestran a Río. Supieron darle motivo a la serie, era obvio que serían los tipos más buscados de España, pero el desarrollo no fue tan bueno. Incluso es predecible en varias ocasiones. Pero es normal, o sea, La Casa de Papel en las primeras temporadas tuvieron mucho tiempo de planeación y esto fue como un año. Entonces es normal que cosas así pasen. Vuelven nuestros personajes favoritos con otros nuevos que sí, la verdad, en materia de personajes, no le pongo pero a la serie. ¡Ay, vuelve Arturito! Motivado por el poder de la erección. Arturito, que se convirtió en coach y conferencista de TED, regresa para apoyar a los de inteligencia, wey. Arturito ayudando a los de inteligencia, ve nomás. Pero el plan de Arturito siempre fue recuperar a Mónica. Y eso sí me da hueva de la serie, los malditos romances. Que quiera conocer a su hijo es una cosa. Pero recuperar a Mónica, wey, vato, te dejó por el secuestrador. Tío, gilipollas, recapacita de una jodida vez. Pero en fin. Repitiendo la fórmula de la primera temporada, esta temporada se queda inconclusa para darle su cierre con la temporada que sale esta semana y que obviamente estaremos viendo para darles la reseña de ella. De verdad espero que la cuarta temporada sea muy buena y que de alguna manera paren con esa serie. No porque no me guste, es todo lo contrario. Me gustaron tanto las primeras dos temporadas que sentí que así pudo haber terminado. Y hubiera estado bastante bien. Entonces, sí, definitivamente La Casa de Papel es una muy buena serie y vale toda la pena verla. Tal vez la tercera temporada no es tan increíble, pero supieron mantener a los personajes interesantes. La verdad, ahora la serie es más sus personajes que su trama. Y no está mal. Está mejor, pero no está mal. Ahora tú dime si te gusta esta serie tanto como mí y si tú también odias a Tokio tanto como yo. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. ¡Ey, suelta el mouse! De este lado tengo dos videos muy buenos que tienes que ir a checar. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like a este video si te latió. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo. Y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP. Yo soy Fernando Besauri. Pásala chido.